Lo he dicho cien veces aquí con ustedes, por eso te dije, infórmate, de tus medios. ¿Hay que legalizar las drogas, sí o no? No, ¿por qué no? Porque he visto mucha gente morir. Yo mismo fui atacado por un marihuana. No me voy a bajar, eso sería decepción para todos. Mi vieja me cuelga de ya sabes dónde. ¿Y dónde está la corrupción? En los aduanales. Hay que cambiarlos a todos. Y si es posible, mocharle la mano. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Necesitamos mocharle la mano al que robe. Yo seré un presidente que le llamaré a los gobernadores y le diré, ahí, pónganse las pilas. Gracias, México. Mi mamá no sabe leer y escribir es mi héroe. Necesitamos quitarnos la pata del pescuezo y no permitir que ninguno de estos tres llegue a la presidencia. Me divierto con ustedes. Ahora dale un beso. Dale, pues.